Anticipo que necesitaremos algo de eso en el futuro Señor Salimán le agradezco, comencemos Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video Bueno estamos jugando al modo cooperativo de Uncharted 4 Vamos a ver que tal nos va, espero chicos les guste el video Se suscriban al canal, un saludo para todos y nos vemos hasta la próxima ¡Me cansé de ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Ese es el último de esos pachas! ¡Buen trabajo! Señor Salimán, confío en que esté conforme con nuestro éxito ¡Buen trabajo! 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 ¡Buen ¡Lo siento, pero no! ¡Aquí dados! ¡Aquí dados tienes, opción! ¡Todo tuyo! ¡Una señal de los cielos! ¡Llegaremos contigo! Parece que estos fueron todos. ¡Un resultado favorable! ¿Ahora qué? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ah! 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 de mercenarios. Cuento con ustedes. Gracias, señor Sullivan. Nos pondremos a trabajar. ¡Vamos, Dixon! 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 Señor Sullivan, todo listo. Aguarde instrucciones. Bien, ¿listos para el siguiente paso de mi plan maestro? Hay muchos matones en camino. Tenles la bienvenida, ¿quieren? Que los cielos lo ayuden hoy, señor Sullivan. Ya nosotros también. ¡Acabaremos contigo! Aguarde instrucciones. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atrapa esto! ¡Eso fue mejor de lo que esperabas! ¿Estuvieron haciendo ejercicio? ¡Señor Sullivan! ¡Fue de gran ayuda! ¡Se lo agradezco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!